Bueno, usted tiene una idea, de hecho ya había planteado a través de las redes sociales hace un tiempo, no a raíz de esto que pasó últimamente, sino de alguna situación que se ha generado desde siempre con el tema del estado de la laguna, Fernando. Sí, yo en realidad lo que planteé en un artículo que casualmente salió en el portal Bragado Informa, era una discusión un poco más amplia dentro de lo que se encontraba como uno de los puntos del cobro de la entrada. Me parece que la discusión alrededor del parque lacunario es mucho más amplia y un poco lo que ha sucedido que este fin de semana a través de un hecho delictivo el tema reflota y se pone en la agenda otra vez. Pero no solamente tiene que ver con la comisión de hechos delictivos como ha ocurrido este fin de semana, sino también si vos googleás un poco y haces un análisis de las noticias, por ejemplo, de los accidentes de tránsito que han ocurrido los fines de semana sobre la Ruta 5 o en las inmediaciones de la laguna, podés observar que en algunos de estos casos, yo te diría que es en la mayoría de estos casos, se trata de gente que viene a la laguna el fin de semana, que en muchos casos el accidente ocurre motivado por el consumo de alcohol, digamos, la problemática no es solamente el delito, sino también es el peligro en el accidente de tránsito, el comportamiento que tienen dentro de la laguna, que como yo lo señalé en aquel momento, que es un turismo destructivo, que yo creo que es el que tenemos que controlar, porque rompen los inmuebles, los baños, cortan las pinas para utilizar la madera, acampan en cualquier lugar, tiran la basura por todos lados, bueno, hay una serie de conductas que son destructivas del medio ambiente, de un espacio valorado y querido por todos los bragadenses, y que a su vez es un turismo que no deja un peso en Bragado, al contrario, lo tenemos que sostener económicamente todos los bragadenses, porque obviamente el costo del mantenimiento de la laguna, lo pagamos entre todos, directa o indirectamente lo pagamos los vecinos de Bragado, entonces yo lo que planteaba en aquel momento, que no estaba de acuerdo con que los vecinos de Bragado sigamos contribuyendo a sostener un turismo que claramente no es el que debemos recibir, y para eso una serie de acciones que me parecían que tenían que ver a la par de mejorar la prestación de los servicios que nosotros tenemos en la laguna, básicamente es eso, yo creo, si vos me permitís un segundo, que el debate que se debe dar sobre lo que queremos con la laguna tiene que estar indefectiblemente desculado a un hecho que lo vemos que avanza día a día, que es la llegada de la autopista a nuestra ciudad, esto en un tiempo breve, nosotros vamos a tener la autopista del Buenos Aires a Bragado, con lo cual eso indefectiblemente va a implicar una cercanía con la capital federal y con el Gran Buenos Aires, en la cual nosotros, como yo lo señalé, creo que tenemos ventajas comparativas respecto de cualquier otra ciudad que va a estar en el trazado de la Ruta 5, una de ellas es la laguna, por las actividades que así se pueden realizar. Y ni le cuento si vuelve el tren, Fernando, ni le cuento si vuelve el tren. Por eso, tiene una ventaja comparativa inclusive con la laguna de Gómez, que está aquí a escasos kilómetros, porque me parece que nosotros, y esto es mi humilde punto de vista, nosotros le podemos dar un perfil más familiar, para hacer actividades al aire libre, potenciar lo que es las caballetas, como hace Luna Creciente ahí en la entrada de la laguna, la actividad en bicicleta, nosotros somos un ícono de la bicicleta, bueno, hacer lugares para poder circular en bicicleta, actividades que surgen a través de la misma laguna, como son la navegación a vela, el canotaje, creo que nosotros tenemos ahí una gran oportunidad desde el punto de vista del medio que nos brinda la laguna, el turismo rural con lugares muy interesantes que tenemos en el partido de Tragado, los pueblos rurales, con ese incipiente turismo rural, y por el otro lado una propuesta que nosotros podemos potenciar, que es una propuesta cultural a través de un ícono que tenemos, como es el Teatro Constantino, además sumado a lugares gastronómicos, que nosotros nos destacamos, como puede ser la hotelería, creo que tenemos una gran ventaja, una gran oportunidad en Bragado, para la cual nos debemos preparar con tiempo, debemos involucrar a la comunidad, y por supuesto redefinir qué es lo que queremos con la laguna, esa era un poco la idea, yo se lo he propuesto al gobierno municipal, el intendente está muy preocupado por la situación, y por supuesto está entusiasmado en ver cuál es el nuevo perfil que le debemos dar a la laguna, y que creo que debemos estar involucrados, no solamente en la comunidad, sino el arco político en su conjunto. Básicamente era eso el seguir, después obviamente surgen una serie de opiniones, y yo lamento y hasta me causa risa de minimizar una discusión, que me parece que es una discusión mucho más de fondo, en un problema de si cobrar o no cobrar, me parece que es mucho más que eso, el hecho del cobro implica por supuesto evitar que el negocio lo hagan otros, porque uno se va a la laguna y ve que los fines de semana arriban contingentes, sobre todo de Gran Buenos Aires, con colectivos llenos de gente que le cobran, y que nosotros lo recibimos aquí, le damos el espacio, y nosotros no percibimos un solo peso de eso, al contrario, tenemos que, cuando se van el lunes, tenemos que gastar plata a los bragadenses de nuestros recursos para poner en condiciones lo que esa gente viene y no cuida, no protege, ni valora el lugar. Me parece que es eso, hay que aumentar el control policial, desde mi punto de vista, el control dentro de la laguna en sí mismo, el tránsito también, que es una problemática dentro de la laguna, y por supuesto, explicarle a quienes nos visitan o a quienes no respetan ese lugar, que la laguna no es un lugar para ir a hacer lo que uno quiere, sino para respetar los espacios y cuidarlos y protegerlos. Fernando, el programa aquí es un termómetro, generalmente, de todo lo que la gente opina y piensa, y no hay bragadenses, por lo menos en gran cantidad aquí, lo que hemos debatido el otro día del tema, que se opongan a la vuelta del cobro de entrada, siempre que sea un importe razonable, casi contributivo, bueno, pero simbólico, ¿no? No hay demasiada oposición a eso. Obviamente, si usted lo ve en un año político, generalmente van a salir a morderle de la jugular, ¿no? Pero, lo cierto es que me quiero preguntarle, ¿por qué se dejó de cobrar la entrada, o es una cuestión operativa de la institución que lo hacía, la cooperadora que lo hacía? Te respondo lo primero. Me parece que, a ver, opinar tan livianamente sobre el tema, me parece que es una mezquindad. Yo creo que en la ordenanza fiscal impositiva, el cobro por vehículo está establecido en algo de 47 pesos, una cosa así, es decir, que el costo no es una cosa imposible de abordar, inclusive se puede estudiar alguna posibilidad de favorecer a los vecinos de Bragado. Por eso vuelvo a repetir que me parece de una simpleza y de una falta de capacidad de generar un debate, plantear esto, si hay que cobrar o no hay que cobrar, o porque se cobra, se busca, digamos, de recaudar. En realidad, lo que ocurre en la laguna lo pagamos entre todos, digamos, no es gratis. La laguna no es gratis para los Bragados. Eso es una estupidez pensante que no implica erogar gastos. Lo que sí, obviamente, la posibilidad de cobrar una entrada, imagínense en el orden de los 50 pesos por auto, por decir un número, se calcula que entran unos 2.000 autos por fin de semana a la laguna, estamos hablando de una recaudación de 100.000 pesos por fin de semana. Bueno, eso, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, tiene que ser volcado en una mejor prestación de servicios en la laguna, obviamente, vuelvo a repetir, controlar, primero, que el ingreso a la laguna entre en condiciones, no podemos permitir si entra gente que está alcoholizada, bueno, en la noche también controlar, porque es un lugar donde por ahí han ocurrido hechos delictivos, bueno, esto me parece que va más allá de cobrar o no cobrar, esto es una discusión un poco más amplia. La pregunta que vos hacías, históricamente, bueno, se cobró en algún momento a través de la cooperadora del Hospital San Luis, la cooperadora hoy, digamos, no está en funcionamiento, no está activa, hay alguna intención de volverla a reactivar otra vez, bueno, yo creo que más allá de una institución, creo que tiene que ser una política de Estado, vuelvo a repetir, donde hay que invertir recursos dentro de la laguna y definir el perfil que le queremos dar a la laguna, que me parece que es un debate un poco más profundo, vuelvo a repetir, de cobrar o no cobrar. Tiene que ser una decisión, una decisión en la cual, insisto, me parece que debemos involucrar no solamente a todo el arco político, sino también a la comunidad en sí mismo. Pero yo, también tiene mi entusiasmo alrededor del tema, creo que tenemos una gran oportunidad alrededor de la laguna, alrededor de lo que nosotros podemos brindar como bragadenses, para un turismo, que vuelvo a repetir, puede ser una oportunidad económica para muchos bragadenses, puede ser una forma de potenciar la ciudad, no solamente con la laguna, sino con el turismo rural, con la gastronomía, con la hotelería, con lo cultural, en un ámbito que es como es el Teatro Constantino, que es reconocido por cada uno de los visitantes. Claro. Me parece que tenemos una ventaja comparativa respecto de cualquier otra ciudad y que eso nos debiera llamar a repensar y ver si en este sentido nosotros tenemos una oportunidad, una oportunidad. Claramente yo no quiero un turismo que no valora en otro lugar, sino un turismo que, vuelvo a repetir, que debiera estar con quienes valoran los espacios verdes, los espacios naturales, la historia como es el Teatro Constantino y que están dispuestos a venir, disfrutarlo y cuidarlo por sobre todas las cosas. Fernando, por último, para que vuelva el cobro de entrada a la laguna, ¿hay que reformar alguna ordenanza, alguna cláusula, o esto tiene que tener tratamiento en el Consejo Liberante o es solamente decisión política? No, creo que hay que, como te dije al principio, no hay que hacer nada. Está establecido la ordenanza fiscada. Exactamente. Lo que hay que hacer, vuelvo a repetir, es volver a rediscutir qué es lo que se quiere con la laguna. El cobro se había abandonado desde hace tiempo, no ha sido de esta gestión no cobrar la entrada. Creo, digamos, podemos hacer un reconto de la laguna. O sea, pensemos que nosotros perdimos en la laguna un edificio que podría haber sido un centro de conferencias, un museo, lo que sea, como era el edificio donde funcionó Canaima en algún momento. Sí. Creo que algunos que se largan a opinar ligeramente sobre la laguna debieran tener un poco de memoria de hacerse cargo también de la parte que les toca porque el edificio más importante que nosotros teníamos en la laguna se perdió por decir del gobierno municipal de turno en este momento. Pero yo no pretendo discutir esto, sí pretendo discutir para adelante qué es lo que podemos hacer y si realmente como yo lo considero y como muchos vecinos lo consideran, todo este espacio es una oportunidad lejos de ser un problema. Ajá, ajá. Bien, Fernando, ha quedado más que claro. Vamos a ver qué ocurre con todo esto y bueno, si se puede controlar porque es cierto usted lo que decía recién y que muchos están de acuerdo de que haya más seguridad en la laguna. Pero bueno, paralelamente a esto se cerró o por lo menos no está funcionando el puesto policial que había inaugurado esta gestión ahí, ¿eh? Bueno, por eso mismo creo que hay que esto es absolutamente opinable. Sí. Creo que hay que dimensionar los pros y los contras que tiene de tener un ámbito tan lindo tan atractivo para un montón de gente sin ningún tipo de control. Obviamente es una decisión política. Si a mí me van a opinar que soy de derecha porque planteo controlar y que el que vale la laguna no destruya nuestro ámbito por mí que lo digan y no tengo ningún problema. Pero yo creo que ante un hecho digamos contrastable que ese visitante de la laguna que hace sus necesidades en cualquier lado que tira la basura en cualquier lado que acampa en cualquier lado que no tiene ni siquiera digamos la preocupación de la ciudad que deja meterlo dentro de una bolsita y llevárselo parece que ese visitante no nos quiere o ese turista no nos quiere a nosotros cualquier persona con sentido común y que valora ese espacio por más que no tenga un cesto de basura no deja todo tirado por todos lados lo mete dentro de una bolsita y se lo lleva de Bayón es lo que hago cuando voy a un lugar que es apreciado y que es respetado bueno tenemos que plantearnos todo ese tipo de cosas porque nosotros tenemos que digamos permitir que esto ocurra cuando es un lugar que nosotros valoramos